Hola, soy Scott Fiss, gerente nacional de cuentas del grupo Rojo. Estoy aquí para hablar de la serie Select Air de los sistemas de colchones de reemplazo con baja pérdida de aire. La baja pérdida de aire verdadera evolucionó debido a las camas terapéuticas con flujo de aire. Desde hace tiempo, se reconoce que los sistemas con flujo de aire establecen el punto de referencia terapéutico con suministro de energía para distribuir la presión uniformemente en todo el cuerpo a fin de maximizar el flujo sanguíneo hacia las áreas en riesgo. Una de las limitaciones de los sistemas con flujo de aire es que pueden ser muy caros y complicados de utilizar debido a su tamaño y peso. Las superficies de soporte Select Air con baja pérdida de aire verdadera se basan en muchos de los mismos principios que se utilizan en las camas con flujo de aire. Los sistemas Select Air utilizan una bomba a base de soplado que mueve el aire a través de 16 deflectores individuales que trabajan en conjunto para crear una sensación flotante similar a la de las camas con flujo de aire. Las dos tecnologías se basan en el principio de flotabilidad de Arquímedes. Este sistema permite al paciente hundirse en el colchón para aumentar el área de contacto y redistribuir la presión de manera uniforme por todo el cuerpo a fin de mantener el flujo sanguíneo en las áreas en riesgo. Este entorno también reduce enormemente arrancar el vello y la fricción, además para ayudar a sanar las heridas. Como beneficio adicional, en la parte superior de cada deflector hay pequeños agujeros que ayudan a controlar la humedad, que pueden ser para sanar las heridas. Sin embargo, el hundimiento y redistribución de la presión es el modo de terapia principal para los sistemas dinámicos con baja pérdida de aire. Repasemos algunas de las características del colchón de reemplazo con baja pérdida de aire Select Air Max. Observen la bomba a base de soplado, fuerte, confiable y silenciosa, que permite un inflado rápido y de hecho se llena en menos de un minuto. Nuestro colchón dividido en zonas presenta tres zonas, la cabeza, los talones y el torso. Todas utilizan un distribuidor interno con un solo tubo. Menos partes equivalen a menos puntos de posibles fallas. Todos los sistemas Select Air ofrecen modo firme para ayudar con los traslados, modo vertical para un soporte adicional cuando la cabeza de la cama está elevada, El cojín para los pies ofrece protección adicional para los pies y talones y un límite de peso de 400 libras o 181 kilogramos. Las series Select Air Max y Barry Select presentan también estas características. Comodidad automática, que ayuda a la persona que cuida a seleccionar la configuración óptima en función del peso del paciente. Todo eso con solo oprimir un botón, System Lock, que evita los cambios accidentales o no deseados en la configuración del colchón. Vibración, que permite tres ciclos diferentes de vibración, 1, 7 y 15 minutos por ciclo para aumentar la comodidad del paciente. Nuestras series Barry Select ofrecen un límite de peso de 680 libras, 308 kilogramos, en los tamaños estándar de 39 pulgadas, 99 centímetros, 42 pulgadas, 106 centímetros, 48 pulgadas, 122 centímetros, 54 pulgadas, 137 centímetros y 60 pulgadas, 152 centímetros. Esta Select Air Max está equipada con la cubierta para aumentar la seguridad Select Protect. Esta cubierta se diseñó específicamente para usarse con los colchones Select Air en una cama sin barandales. En particular, los cojines para los hombros están diseñados para ayudar a prevenir una caída accidental de la cama. Una prueba de laboratorio usó un maniquí como sujeto de prueba, demostró que esta cubierta es la única que se examinó y demostró evitar las caídas del paciente de la cama. La sección de ingreso-egreso permite la salida voluntaria de la cama, por lo que no se considera una restricción. Empecemos a poner un proceso. El modelo de esta demostración en particular es un Select Air Max, que contiene la cubierta para mejorar la seguridad Select Protect, para usar en instalaciones que ya no utilizan barandales laterales debido al riesgo de quedar atrapado. Este es un colchón de reemplazo, por lo que deberá quitar el colchón existente de la cama. Primero, debe colocarse la cubierta Select Protect sobre la cama, para que el orificio que permite la entrada de aire esté a los pies de la cama. Luego, usando solo un tirador de cremallera, abra la cremallera de la cubierta y coloque la parte de arriba sobre los pies del armazón de la cama. A continuación, coloque el cubrecolchón dentro de la parte baja de la cubierta. En relación con el colchón de aire en sí mismo, antes de colocarlo dentro de la cubierta de colchón Select Protect, asegúrese de que todas las cuatro correas laterales estén amarradas y que los cierres de velcro estén pegados. Ahora, coloque el colchón de reemplazo Select Air en la parte de arriba del cubrecolchón con el adaptador de la entrada de aire ubicado a los pies de la cama. Coloque la conexión de la manguera del colchón Select Air y pásala por el orificio de acceso en la parte de abajo de la cubierta. Ahora, coloque la parte de arriba de la cubierta Select Protect sobre el colchón. En los pies del colchón, levante una parte de la sección superior de la cubierta hasta que la cremallera de la bolsa del cojín para los pies esté visible. La cremallera de la bolsa está en el fondo de la parte de arriba de la cubierta. Abra luego la cremallera de la bolsa y meta uno de los cojines para los pies, de modo que la parte de en punta mire hacia abajo y esté fuera de la cama. A continuación, cierre la bolsa. Repita estos pasos para el segundo cojín para los pies. Ahora, cierre la cubierta hasta la altura de una de las bolsas para los cojines de los hombros. En este momento, coloque la parte estrecha del cojín para los hombros dentro de la bolsa y la parte de abajo de la cubierta, de modo que mire hacia afuera de la cama. Meta el cojín para los hombros dentro de la bolsa de la parte de arriba de la cubierta, a la vez que cierra la cremallera de la bolsa. Repita estos pasos para el segundo cojín para los hombros y luego cierre la cremallera de la cubierta. Nota, si el colchón de reemplazo Selector tiene un cojín para los pies, métalo en la bolsa de la parte de arriba de la cubierta antes de cerrar la cremallera. A continuación, amarre las correas de seguridad de la parte de abajo de la cubierta al armazón de la cama. Ahora, ajustemos la unidad de control. Primero, coloque el mango de la unidad de control sobre el borde del pie de la cama. Luego, inserte la conexión de la manguera con el broche dentro de la salida de aire de la unidad de control y gírelo un cuarto de vuelta. Asegúrese de que la conexión de la manguera esté bien ajustado y que el seguro haga clic al colocarlo. A continuación, coloque el otro extremo del distribuidor en la conexión de la manguera del colchón que se ubica al pie del colchón. Asegúrese de que el interruptor de entrada de corriente esté apagado. Ahora, inserte firmemente el cable de corriente en la unidad de control. Inserte el otro cable de corriente en la toma de conexión a tierra equivalente. Luego, oprima el botón de encendido del interruptor de entrada de corriente. Después, pase al paciente a la cama, poniendo la cabeza cerca de la cabecera y alineado a la abertura entre los cojines para los hombros y la cabecera. Ahora, haremos el ajuste para el paciente utilizando la configuración manual. Oprima el botón de encendido apagado del teclado numérico en la posición de encendido y deje que el colchón se infle totalmente antes de hacer cualquier ajuste o colocar al paciente en el colchón. Oprima el cronómetro del colchón firme. Luego, ponga al paciente sobre el colchón, centrado y en su postura de descanso habitual. Precaución. Si usa una cubierta que no sea Select Protect, los barandales de la cama deben estar trancados en su posición más alta antes de continuar. Ahora apague el modo de colchón firme. Después, determine el peso del paciente y ajuste el nivel de comodidad usando los botones del nivel de comodidad de más suave y más firme de acuerdo a la información que coincide con la tabla del nivel de comodidad en la parte de arriba de la unidad de control. Nota, debido a las diferentes tallas y tamaños de cada paciente, los ajustes recomendados en la tabla de nivel de comodidad sirven solo como una pauta. El usuario debe usar el sentido común para ajustar correctamente el nivel de comodidad de la mejor forma para el paciente. Asegúrese de dejar que el aire del colchón se nivele durante por lo menos dos minutos antes de continuar. Ahora verifique para asegurarse de que el paciente esté hundido en el colchón en un 40 o 50%. Si no es así, ajuste el nivel de comodidad utilizando los botones de más suave y más firme del nivel de comodidad y repita los pasos anteriores hasta obtener los resultados correctos. Una vez que haya encontrado la configuración deseada, verifique si existe un espacio correcto entre el paciente y el armazón de la cama, colocando su mano entre el paciente y el armazón. Debe haber aproximadamente de 3 a 4 pulgadas o de 8 a 10 centímetros y el paciente no debe tocar el armazón de la cama en ningún punto. Ajuste la configuración del nivel de comodidad hasta obtener los resultados correctos. Esta unidad de control Selector Max está equipada con el modo Comodidad Automática. Al seleccionarlo, la unidad de control llevará a cabo uno o varios ciclos y luego calculará y hará una aproximación al ajuste correcto para el paciente. Si la configuración seleccionada por la unidad de control no es aceptable, puede ser necesario poner nuevamente en funcionamiento el ciclo de Comodidad Automática. Comodidad Automática puede utilizarse en lugar del ajuste manual. Deje primero que el colchón se infle totalmente antes de hacer cualquier ajuste o colocar al paciente sobre el colchón. A continuación, coloque al paciente centrándolo sobre el colchón y en su posición de reposo habitual. Ahora, oprime el botón de encendido de Comodidad Automática. Tenga en cuenta que el paciente debe permanecer quieto mientras la luz de Comodidad Automática esté parpadeando y no debe oprimirse ninguna tecla hasta que la luz de Comodidad Automática se haya apagado. Finalmente, inspeccione al paciente para asegurarse de que se haya hundido en el colchón por lo menos de un 40 a un 50% y no toque el armazón en ningún punto. El revestimiento Hybrid Select permite que los colchones de hospitales existentes permanezcan en su lugar. La sección Hill Float, que es en realidad un cojín de perfil alto rojo, ofrece hundimiento adicional y protección para los talones. Además, cuando no se está usando la cama, puede quitarse el cojín y usarse en una silla de ruedas para un cuidado continuo. En resumen, los sistemas de colchones de baja pérdida de aire verdadera Select Air ofrecen terapia y comodidad extremadamente confiables en cualquier ambiente de atención a la salud. Estos productos se fabrican en Estados Unidos y tienen una garantía de 5 años sin igual. Para obtener información más detallada sobre estos productos, dé clic en la sección de información de los productos de esta página web o llame a Servicio de Atención al Cliente al 800-851-3449.